Anda y yo que decía que no me volví a enamorar y volví a llorar Ay sufro de nuevo corazón Como la vez aquella Como la vez aquella Llenan de heridas mi amor Como la vez aquella Como la vez aquella Entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que si cualquiera falla Ay como duele perder así Dándote todo y no veas nada Sin tensión no dejas decir Llevo pesada cruce mi alma Hoy solo me pregunto que hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida Que dolor me va Tan solo ella se fija Que tuve un error Que algo Ay ampliamente me mira y no le importa ya No importan los esfuerzos que dice al llegar Que fácil se te olvida Que fácil se te olvida Lo que siento yo Y donde Escondido yo tus errores ¿Cuánto? Dejaba pasar por alto Mira Todo mi amor ese llanto Y ella Ella quiere que no llores Música 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 Ay en el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Así otra vez me duela Así otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta Tener vida Y mientras haya vida Quedan esperanzas Me animan las palabras Que decía mi padre Que algo a giro hasta la muerte Le llega tarde Y entonces por qué llorar así Si no puedo morir Ahora Si hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Pues solo me pregunto ¿Qué hago? Porque tenía un lamento Me diste el adiós Si ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Fue mi camisa de fuerza No pude evitar ¿Qué hago? Si nuevamente quieres Canto mi vida Música Música Gracias por ver el video